Deben seguimiento a sus hijos, si quieren tener mejores ciudadanos, mejores hijos para la patria. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, ven de paz. Te pedimos en esta hermosa mañana, bajo este sol que nos ilumina, para que reciban este pan de la enseñanza con amor. Muchas gracias a Diácono Ambioris Gómez, por sus palabras, por su bendición en nuestro nuevo año escolar. El objetivo es la celebración y la bendición de nuestro nuevo año escolar, porque todos los años lo hacemos. Viene un representante de la iglesia, nos da la bendición. Hacemos un breve acto con los niños, los padres y el cuerpo docente del Centro Educativo. ¿Esto se hace cada año? Todos los años lo hacemos. ¿Para el inicio del año escolar? El inicio del año escolar lo hacemos en la segunda semana, porque en la primera semana de ambientación los niños no asisten, asisten dos o tres. Entonces, esperamos que se incluyan todos los niños al centro y lo celebramos, que todos participen. ¿Cómo está la asistencia de los niños? Muy buena, gracias, señor. ¿Cómo está la asistencia de los niños? El 25 de mayo.